Pues dicen que estaba peleando con su novio, supuestamente, y que la dejó y según dicen que se ha suicidado, pero no creo que se haya suicidado, la verdad. Yo digo que sí fue un feminicidio. Estuvo aquí en la noche en Seúl y fue estrangulada en un teléfono público, con el mismo cable del teléfono. No me siento segura estando sola, ya ni siquiera adentro de mi facultad o en un edificio. Trataron como que de evadirlo solo diciendo que estaba drogada y que se había suicidado. Que a una mujer si le hacen algo es porque ella lo provocó. Cosa que no hace normalmente cuando ocurre con un hombre, ¿no? Si me matan fue porque caminaba sola. Si me matan dirán que soy una respondona, que soy feminista. Si me matan es porque el hombre todavía se espanta a la idea de que las mujeres también pueden. No. 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 Gracias.